hola que tal a todos bienvenidos a su guía de instalación de mods en esta ocasión les traigo el mod de auri que es lo que hace este mod agrega varios personajes al roster de personajes de the binding of isaac repentance creo que un amiguito ya lo había pedido hace mucho en el discord pero ahorita lo se lo traemos ya le recuerdo que los links están en la descripción y sin más que esperar comenzamos lo primero que tenemos que hacer es descargar el modo cosas a mencionar este mod no viene comprimido lo que sucede es que al comprimirlo tiene el nombre de una carpeta en caracteres raros y no permite comprimir entonces nada más está empaquetado que no es lo mismo que comprimido vale para las personas que tienen winrar les recuerdo que hay que marcar la opción extraer aquí porque de otra forma les va a crear una carpeta adicional de hecho un chico tuvo muchos problemas con los mods porque le creaba una carpeta adicional y no le funcionaban los mods bien una vez que se descomprimió vamos a cortar la y la vamos a pegar en nuestro directorio de instalación de mods en mi caso yo tengo la versión de geog en archivos de programa geog juegos de binding of isaac repentance mods y pegamos bastante bastante pesadito perfecto ahora abrimos nuestro cliente yo tengo gog galaxy de hecho lo pueden checar en el discord ahí tenemos la versión de gog por si no les funciona y está perfecto ahí está play y vamos a jugar hay de veras no conecte el control pero bueno les recuerdo que los mods son los días lunes miércoles viernes y domingo también ya vamos a empezar a transmitir en vivo los días lunes miércoles y viernes en youtube y los sábados y domingos en la red moradita que tiene el nombre de un personaje de lol venga nada más hangar wow no pues creo un buen de personajes bueno aquí tengo en el pasado pero a ver vamos a ver a ori ay qué bonita se ve digo está súper rota para tener ese ítem ya desde desde el inicio el pequeño unicornio bien si escuchan en una escandalera con teclas soy yo porque estoy jugando con el ratón así que disculpe usted disculpe a este bien ahí está vámonos bien a la luna ay creo que creo que es con la q a ver que ya no estoy acostumbrado a jugar con el teclado y de verdad que muchas teclas se me se me olvidan pero bueno hay ustedes lo checan la verdad es que está súper súper genial ok vamos a reventarnos los ya perfecto ahí está pues ahí está eso ha sido todo espero les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse darle manita arriba y nos vemos para que viene chao y